Música Benditos son los que esperan en Dios. Cuando te dicen que tienes un embarazo que es inviable, que tu hijo viene con malformación congénita, el mundo se te viene abajo. Sientes temor, sientes pena, angustia, pero cuando pones tu confianza en Dios, el dador de la vida, eres una bienaventurada. Cuando tu hijo nace con discapacidad, enfrentas muchas dificultades. Cuando vives muchas hospitalizaciones, un retraso en el desarrollo psicomotor, te ves enfrentada a una vida muy difícil. Pero cuando pones tu confianza en Dios, con él todo es posible. Él es quien te guía, quien abre puertas, quien te ayuda en este proceso tan difícil y a ser resiliente. El Señor es quien te ayuda, te da la fortaleza, la confianza para llevar este proceso a cabo. Por eso yo invito a las mamás y papás que están viviendo esta situación difícil, que se unan como familia y busquen del Señor. Porque Él es quien va abriendo puertas y va otorgando las herramientas para poder sacar un hijo con discapacidad adelante. Porque con el Señor todo es posible. Pues el Señor es un Dios fiel y benditos son los que esperan su ayuda. que te guste, B Medellín, Fíjándố de cub allegations de Obama libres. Gracias.